¿Te imaginas vivir a toda madre en tu ciudad de origen todo chingón y que en eso, dos enormes monstruos se agarran a chingadazos frente a ti? Pues hoy, pende pelijadas presenta, Godzilla. Nuestra pelea inicia en las Filipinas en el año 1999, donde Serizawa y Vivian, un par de científicos de un grupo secreto llamado Monarch, analizan las muestras de un enorme fósil encontrado en una mina de uranio. Además, dos enormes capullos alienígenas se encuentran ahí mismo, uno aún sin eclosionar mientras otro ya se encuentra reventado y se puede apreciar un enorme rastro como si una criatura gigante se hubiera arrastrado hasta el mar. Lo único que podemos concluir hasta ahora es que los filipinos están ciego. ¿Cómo no vieron una chingaderota tan grande avanzar hasta el mar destruyendo miles de árboles? Después, nos pasamos a Japón, a la región de Yanjira, donde el papá de Malcolm, que acá se llama Joe Brody, trabaja como inspector de seguridad en una central nuclear. Joe quiere cancelar las operaciones de la planta, ya que en los últimos días ha habido terremotos extraños y teme que pueda aparecer más movimientos sísmicos, pero a los japoneses les vale más de sus advertencias. Así es. Tal y como lo predijo Joe, un terremoto se fue en la central nuclear, provocando una fuga en el reactor. ¡Ya valió madres! En dicho lugar se encontraba Sandra, la esposa de Joe, quien junto con más empleados de la planta intentan escapar de los gases radiactivos. Sin embargo, Sandra no alcanza a escapar, viéndose Joe obligado a cerrar las puertas para evitar que los gases se esparzan por la zona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito Joe. Además para acabarle de chingar era su cumpleaños y ahora le tocará a él solo cuidar y educar a su hijo Ford. Pobre cosita fea. Los años pasan y Ford ya es todo un adulto. Actualmente trabaja en el ejército desactivando bombas y tiene tanto una esposa como un hijo. Los tres se la están pasando a toda madre, cuando de pronto, llega una llamada de la embajada de Estados Unidos en Japón mencionando que han capturado al Joe en una zona restringida donde hay radiación. Ford todo emperrado viaja hasta Japón para sacar a su papá del bote. Aquí Ford se da cuenta de que Joe aún no supera el trágico incidente en la planta y tiene la teoría de que aquellos temblores no fueron fenómenos naturales aleatorios, sino que tenían un patrón y parecían ser provocados por algo. Ford le propone a su padre viajar con él a América y estar con su familia, pero al día siguiente el terco de Joe convence a su hijo de acompañarlo por última vez a la zona restringida, ya que quiere recuperar unos archivos que se encuentran en la que era su casa. Padre e hijo se cuelan hasta la zona de radiación donde, sorpresa, no hay radiación. Resulta que en todo momento la zona estaba descontaminada. Obviamente el gobierno japonés oculta algo. Esos bastardos me mintieron. Pero los que no se saben ocultar nada bien son los pinches Joe y Ford, ya que son precisamente encontrados por elementos del ejército japonés y llevados a una base de Monarch. Joe es ingresado a un cuarto interrogatorio, donde el papá de Malcolm saque a su lado más conspiranoico, mencionando que lo que pasó en la planta no fue un accidente, y tanto los temblores como los apagones fueron provocados por algo. Mientras esto pasaba, el Dr. Serizawa analiza un enorme capullo alienígena que está absorbiendo la radiación que queda en la zona. Serizawa es informado de la intrusión de Joe y su hijo a la zona restringida, y observa varios de los documentos que el conspiranoico poseía, comenzando a atar varios cabos sueltos con respecto al extraño capullo. Aquí nos damos cuenta de que Joe es la persona con más mala suerte del mundo. Primero al pobre cabrón le tocaría tener cinco hijos infernales en Malcolm. Después perdió a su esposa en un accidente nuclear. Y justo ahora, el mismo día que lo retienen, el pinche capullo oclusiona, y un bicho gigante aparece destruyendo todo a su paso. Señor, qué suerte tienen algunos. Ford sobrevive al ataque. Serizawa es citado por el ejército para hacerle frente a la amenaza, solicitando que tanto Joe como Ford Brody los acompañen. Sin embargo, el buen Joe no lograría sobrevivir. Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Serizawa y Vivian le revelan a Ford que las famosas pruebas nucleares del año 1954 no eran pruebas nucleares, sino que eran intentos por matar a una enorme criatura llamada Godzilla. Pero al ver que no le hicieron ni madres, decidieron crear Monarch, la cual se encarga de estudiar a todos estos seres gigantes, que para ser gigantes, ninguna persona normal en el mundo los ha visto. Casualmente son los miembros de esta organización. Ford le cuenta a ambos científicos que su padre tenía la teoría de que posiblemente una criatura estuviera intentando comunicarse con alguien, teorizando de que quizás Godzilla se había estado mandando mensajes de WhatsApp con el pinche bichote. Serizawa y su equipo son informados de que un submarino nuclear ruso ha desaparecido. Sí, adivinen quién pudo haber sido. Pues si todo parece indicar que el pinche bichote está tras el ataque. El bichote es rastreado en una isla donde un equipo de fuerzas especiales lo rafaguean por todos lados, pero no le hacen nada a la criatura, la cual acaba con todos. Ford decide que ya es suficiente de monstruos para él y está listo para volver con su familia. El joven está en Hawái con rumbo hacia el aeropuerto cuando de pronto el pinche bichote aparece en la zona haciendo un cagadero en toda la ciudad. Este güey heredó la mala suerte de su padre. Van dos días seguidos y en dos países indiferentes se topa al pinche bichote. ¡Jamás seré presidente! Las malas noticias para la linda gente de Hawái no se deberían, pues ahora un tsunami acaba de azotar la ciudad, esto causado por el colosal cuerpo de Godzilla quien acaba de llegar a Hawái para agarrarse a madrazos con el bichote. ¿O no? Ambos nomás se gruñen, pero de pronto la peli se brinca el posible enfrentamiento. Todas las personas que pagaron su boleto para ver esta peli quieren ver chingadason de monstruos, pero el pinche director le valió madres y nos la anda queriendo hacer de emoción. Pagué mi boleto igual que todo el mundo aquí. Al día siguiente, Serizawa y su equipo escoltan a Godzilla por el mar y descubren que él no se ha estado comunicando con el bichote, teorizando que quizás el bichote se estaba comunicando con el otro capullo que encontraron en Filipinas, el cual, no sé por qué a pinche razón, ya no está en Filipinas. Ahora ese capullo es otro bichote y se encuentra en Las Vegas tragando desechos radiactivos, como que esos de Monarch no son muy buenos para monitorear a monstruos cuando es precisamente su única función. La gente de Serizawa descubre que los bichotes son macho y hembra. Y sí, como te podrás imaginar, se están comunicando para ponerse de acuerdo y hacer el delicioso. Así que el ejército de los Estados Unidos, fiel a su estilo, se les ocurre la brillante idea de conducir a ambas criaturas por el mar gracias a una bomba nuclear mucho más poderosa que las que usaron en el pasado y con esto, hacer cagada a los monstruos. Estos güeyes se nota que no le hacen caso a Serizawa. El dog les ha dicho que los monstruos se alimentan de radiación. Será lo equivalente a intentarme matar con tacos o con cerveza. Pinches gringos. Ford se topa a varios soldados partiendo a la misión antes mencionada y se ofrece para apoyarlos ya que su habilidad como desactivador de bombas podrá servir. El ejército intenta trasladar las bombas por tren, pero de pronto la bichota hembra, es decir, la grandota que salió en Japón, se traga las bombas, cagando los planes del ejército. Ford de puro milagro sobrevive al ataque y descubre que los norteamericanos siguen con su plan y trasladan en helicóptero la bomba restante a San Francisco, cercan de la costa donde llevarán a cabo su plan. Los militares comienzan a posicionarse por toda la ciudad listos para enfrentar a las tres bestias. El primero en llegar es Godzilla, quien es rafagueado por todo el ejército haciéndolo retroceder. De pronto, un pulso electromagnético desactiva todos los dispositivos eléctricos de la ciudad y el bichote macho aparece robando la bomba, para posteriormente entregársela a la bichote hembra, quien también llega a la ciudad, empezando a construir el que sería su nido para sus adorables hijitos. El ejército de los Estados Unidos vuelve a recurrir al buen Ford Brody, al que casualmente siempre lo encuentran en lugares random. Aquí le piden su ayuda para recuperar la bomba nuclear, pero necesitan de sus servicios para poderla desactivar. Después de prácticamente hora y media de película, por fin el pinche coronel del ejército se le ocurre hacerle cado a Sarizawa, quien le propone dejar que Godzilla se agarre a chingadasos con los bichotes y aprovechar esta distracción para recuperar la bomba. Ahora sí viene lo chido. El ejército le permite a Godzilla llegar a la ciudad y éste comienza a agarrarse a chingadasos con uno de los bichotes. ¡Acércate viejo, acércate! Al mismo tiempo Ford y el ejército de los Estados Unidos descienden por los cielos en busca del nido, donde se topan a la bichota hembra empezando a arrojar huevecillos en la zona. Godzilla llega y se empieza a agarrar chingadasos con el bichote, haciendo un cagadero en toda la ciudad. Brody y los demás miembros del ejército comienzan a desactivar la bomba. Godzilla está en problemas, está peleando contra los dos bichotes al mismo tiempo, quienes comienzan a imponerse contra el reptil radiactivo. Ford logra desactivar la bomba y el resto de los marines se llevan el artefacto, pero Ford al ver la enorme cantidad de huevecillos no se puede quedar de brazos cruzados y con ayuda del combustible de un camión logra incendiar todo el nido del bichote. Hay algo que este joven no haga bien. Los dos bichotes se dan cuenta de que su nido ha valido verga, así que al acercarse a la zona y ver lo que había pasado con sus huevecillos descubren a Ford. Todo parece perdido para nuestro prota, la bichota está listo para devorarlo, pero en eso el pinche Godzilla lanza su aliento atómico dejando malherido al monstruo. Los soldados llevan la bomba a una lancha. El bichote hembra recupera el conocimiento e intenta alcanzarlos. Mientras tanto, Godzilla sigue agarrándose a madrazos con el bichote macho, pero gracias a un coletazo, acaba de una vez por todas con su enemigo. Sin embargo, el poderoso coletazo de Godzilla provoca que un enorme edificio caiga encima de él. La bichota alcanza a los militares, quienes hacen todo lo posible para que ésta no robe la bomba. Ford heroicamente logra alcanzar la lancha y la enciende rumbo a mar abierto. Pero, oh sorpresa, otra onda electromagnética detiene el bote y queda a merced del bichote. Ford no puede hacer nada. Está a punto de ser devorado por la criatura, pero en eso el pinche Godzilla aparece y con un fatality brutal arroja su aliento atómico en el interior del bichote acabando con su vida. La lancha vuelve a prender y continúa su rumbo hacia mar abierto. Ford pierde el conocimiento. Parece que terminará por sacrificarse para salvar a la ciudad, pero milagrosamente un helicóptero llega evacuándolo a tiempo, mientras la bomba atómica detonaría a una distancia segura de la población. Muy bien, pinche Ford. Pendepelijas te quiere. El mundo entero es testigo de la hazaña. El Godzilla se la ha rifado para salvar a la humanidad, aunque todo parece indicar que ha muerto. Ford logra reencontrarse con su familia, quienes milagrosamente sobrevivieron. El Godzilla también recupera el conocimiento, perdiéndose en la profundidad del océano, dejando en claro que si la Tierra necesita su ayuda, él acudirá al rescate. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. La conclusión que esta película nos deja es que nunca intentes acabar con un monstruo con su propio alimento. Lo más probable es que te lo rebote, se lo coman, se hagan más fuertes y pues te cargue la chingada. Fin. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Nos vemos en las pendepelijadas de tus películas favoritas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!